¿Qué es la Ley de Educación Ambiental? Celebramos desde Ambiente y Medio la aprobación de la media sanción a la Ley de Educación Ambiental por la Cámara de Diputados de la Nación. Este proyecto de ley fue impulsado por el Poder Ejecutivo y se trabajó arduamente entre los Ministerios de Ambiente y de Educación de la Nación. Podemos hablar de infinidad de razones por lo cual es importante la educación ambiental. La verdad que se me ocurren muchas para decir, pero creo que la principal tiene que ver con lograr que estos alumnos o estos futuros ciudadanos entiendan la importancia de preservar el entorno para poder lograr un desarrollo sustentable. Siempre decimos que el ambiente es todo, todo lo que nos rodea. Por eso insisto en que la educación ambiental es importante para cada alumno de cada escuela, de cada rincón del país. Ahora lo que se necesita es que el Senado se ponga a trabajar, que le dé la otra media sanción a esta ley y que se reglamente rápidamente. Gabi querida. ¿Cómo estamos Mauri? Siempre es un placer estos encuentros con barbijo en este caso porque estamos en un contexto epidemiológico bastante crítico y hay que generar conciencia. Y sobre todo estamos en una escuela preuniversitaria con orientación ambiental que vamos a estar recorriendo ya. En breve. En breve. Y por supuesto hay adolescentes, justamente están cursando dentro del aula con barbijo y nos parecía que lo mejor era por supuesto acompañar con el barbijo. Y nosotros aunque somos un programa ambiental, la salud es muy importante así que entre los dos decimos que hay que usar barbijo. Y hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Siempre se dice que la educación es la base de todo, que los niños son el futuro, son frases hechas pero que no dejan de ser ciertas. Y que por supuesto una ley de educación ambiental, esta media sanción, se festeja. Se festeja porque nos brinda una posibilidad de un futuro que puede ser mejor. Sí, además que educar en la educación ambiental, educar en general como dijiste y educar en la educación ambiental es como un poco decía al principio, ¿no? Lograr que haya ciudadanos responsables para el día de mañana y sobre todo para que la sociedad sea un poco más justa y más equitativa. Y hablando de equitativo, esta ley viene a igualar una cierta injusticia que se daba entre las instituciones privadas y las instituciones públicas. Porque muchas instituciones privadas contando con un presupuesto que permitiera incluir dentro de su currícula contenidos ambientales, las instituciones públicas no. No contaban con ese presupuesto y en general no contaban con estos contenidos. Bueno, esta ley viene a brindarle presupuesto a las instituciones públicas y se viene a igualar esta diferencia que también era bastante importante. ¿Y dónde estamos, Mauri? Estamos en la localidad de Escobar, en este colegio preuniversitario, donde vos vas a estar haciendo qué? Voy a entrevistar al director de esta escuela preuniversitaria y después vamos a estar contando de qué se trata, porque es muy importante también que haya una escuela preuniversitaria en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos lo va a estar explicando Leandro Rodríguez, que es su director. ¿Y vos qué vas a estar haciendo? Yo voy a estar hablando con los chicos que me van a estar contando de qué se trata esta orientación ambiental, así que allá vamos. Pero antes de ir, Tommy, ¿qué vas a hacer? Tommy nos va a mostrar el edificio en sí y cómo es un edificio sustentable, así que de todo en este programa de Ambiente y Medio. Ahora sí, ¿vamos? Vamos. Vamos, entremos.